El examen de análisis es la parte más confusa de las oposiciones de instrumento. Ojo, porque por el título es una prueba que se puede hacer mal y dejarte sin opciones de conseguir una plaza. Muchos me habéis escrito para que hiciera esta parte y, como comenté en el primer vídeo, pues hay muchos cursos que te dicen que son preparación de esta parte del análisis y te pegas todo el curso, las jornadas que sean, el número de horas que sean, haciendo análisis de compás por compás, modulaciones y todo ese tipo de cosas, que está muy bien. Si lo tienes un poco olvidado y si no has hecho análisis últimamente, pues como repaso puede estar bien, pero no es lo importante en este examen. Creo que es una parte que te puedes preparar por tu cuenta, sobre todo porque no tenemos tiempo ilimitado y hay que elegir dónde ponemos la atención y, por suerte, es una prueba que se puede preparar relativamente rápido, lo cual no quiere decir que no la prepares. Es muy fácil. Lo que te recomiendo es que pienses en una unidad didáctica, que mires qué partes tiene que tener según la convocatoria. Esas partes tienen que ir sí o sí. Y luego el factor más importante es cuánto tiempo tienes para la realización del examen. Por ejemplo, en mi caso era una hora, solo una hora. Así que me hice un esquema de las partes que tenía que escribir y de media me salía que tardaba unos 15 minutos en ponerlas todas. Esos 15 minutos los restaba de la hora del examen. Cosas que van, pues objetivos, contenidos, curso al que podría estar destinada, un poco el contexto histórico, etc. Las cosas normales que vienen en la convocatoria. En la descripción os voy a dejar un link para descargaros uno de los primeros simulacros que hice preparando esta prueba. Echadle un vistazo a todo el vídeo y entenderéis lo que estoy hablando. Y con ello os podéis ir guiando para prepararla. Luego pensé, como era una parte que había que leer al tribunal, como miembro del tribunal, ¿qué me gustaría escuchar a mí? Esto no es un examen de acceso al conservatorio. El tribunal no quiere saber si sé lo que es una dominante secundaria, una modulación. Así que lo enfoqué todo a la parte pedagógica. Así que la parte de análisis lo que os recomiendo es que dividáis la obra en las dos o tres partes principales, escribid los centros tonales más importantes y poco más. Para esto yo lo que me imagino es cómo lo estudio en clase, cómo lo trabajo con los alumnos. Para esta sección dedico otros 15 minutos. Y ya está, solo 15 minutos para esta parte. Y además dejo un ratito de estos 15 minutos para elegir, hablar un poco de contexto histórico y la técnica concreta de esa época. Y ya está, al análisis solo dedico ese tiempo. Así que me queda media hora, media hora para explicar cómo daría clase con esa obra. Ese es el momento de buscar pequeños, los puntos difíciles técnicamente, buscar pequeños ejercicios, algo muy ligero porque no puedes escribir gran cosa. Pero eso, decir que sabes dónde puede haber problemas con un alumno, dónde le va a costar, hacer un pequeño ejercicio y esbozarlo y poco más. Es importante cuando te lo preparas que cojas un poco de práctica, que seas capaz de cuando sacas del sobre contar el número de hojas, decir cuánto voy a poder dedicar a cada parte, cuánto me va a llevar, encontrar las secciones y poco más. Es un poco de práctica saber que si es una sonata pues no vas a poder casi entrar en nada. Si es una obra muy pequeña de una página pues ahí puedes a lo mejor extenderte un poco más en el análisis, pero no demasiado. Con el reloj delante, que no puede ser digital, recordad que en las oposiciones tiene que ser uno de agujas, pues te controlas de no pasarte de ese tiempo porque si no, no llegas. Ante la duda yo pensaba en quitar de la parte del análisis y añadir tiempo en la parte pedagógica. Si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Quitaría de la parte de la armonía y demás y me centraría en cómo trabajaría la obra. Y después de esas dos partes pues volvía otra vez la parte obligatoria, que esa ya sabía cuánto iba a tardar, así que es como si ya hubiera acabado el examen, ya era en automático, pu, 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 escribir y la tenía. Una parte importante es saber cuándo te va a tocar hacer este examen. En mi caso era después del tema, así que yo sabía que iba a estar cansado, que iba a tener la cabeza ya cansada, así que la practicaba después de trabajar. Después de la jornada de trabajo lo hacía, que era cuando menos me apetecía, cuando menos dispuesto estaba, pero era un poco las condiciones en las que iba a estar luego. Esta la puedes practicar sin tener que escribir. Muchas veces la haces un poco de cabeza, lo dices en voz alta y es como si lo estuvieras haciendo, salvo la parte de escribir obligatoria que esa sí que está bien practicarla. Cuando me escribís para que os ayude con esta parte, para que os dé clase en esta parte, siempre os digo lo mismo, yo no hago esto por dinero. Todo lo que os puedo decir más o menos está en este vídeo. Confiad en vuestro criterio y pa'lante. Mucha suerte, nos vemos en el próximo.